63 años tiene María Hernández Vera de Acueducto de Guadalupe. Señor Héctor, la semana pasada Jacobo Zabludowski dijo de manera protagónica que él había entrado a La Habana hace 55 años junto con Fidel Castro. Considero que el importante es Fidel Castro, más no Jacobo. No, no, pero es cierto. Le tocó estar ahí. No sé si enviado especialmente o de casualidad o lo que haya sido. En su labor de trabajo, a él le tocó ver la entrada triunfal de los revolucionarios. Sí, precisamente estaba explicando ayer cómo había ocurrido, él se entera que cae, que huye Batista de La Habana y se va al aeropuerto, precisamente él era director de noticias de telesistemas. Entonces se lleva un camarógrafo y su esposa se van al aeropuerto y los vuelos están suspendidos. Pero se espera, se espera en el aeropuerto y se organiza un vuelo de antivatistianos, refugiados que están en México, que fletan finalmente un avión y logra que lo acepten a él nada más. Entonces se lleva una cámara de cine y una grabadora exclusivamente y él va a dar a La Habana. La Habana todavía no llega Fidel porque Fidel va muy lentamente recorriendo varias ciudades en su avance a La Habana. Llega él a La Habana y se dirige a Santiago, donde ya le da la entrevista a Fidel Castro y va filmando desde una motocicleta con una cámara bolex de cine. Sí, entonces ahí ya se le entrevista con él, pide que alguien más tome la imagen y él graba la conversación. Entonces se regresa a La Habana sin presencia la llegada de Castro a La Habana, pero ese día se inauguran los vuelos a México y se regresa y arma el material y lo difunde. Sí, es lo que relata el lunes en un artículo en el Universal. Y continúa María Hernández Vera. También pienso que Jacobo en su programa ya sólo habla de él, lo cual me parece un tanto aburrido. Pues no, es un hombre que ya está más allá del mal y del bien. Ya no tiene enemistades, ya no tiene celos profesionales, ya es un orgullo para la empresa que lo contrata y es homenajeado por aquí y homenajeado por allá. Y su pasado pues ya no importa, ese ya quedó en el ayer. Yo creo que muy justamente que hable de él y que siga diciendo que él es mercedario. No, oye, ¿quién ha estado con el comandante? Ya nada más por ese personaje, soy protagónica y reprotagónica, pero ¿quién ha estado con la cantidad de personajes que el señor Jacobo Saludos que ha estado? En entrevista, en viajes, en privado, en público, en cenas, en comidas, en condecoraciones. Entonces, mínimo, tienes que hablar de ti porque has estado ahí, has sido testigo, como su programa testigo de la historia en muchos momentos. No, 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 María no se enoje, vea al personaje, no vea al hombre, váyase tras el personaje y el personaje se llama Jacobo Saludos que. Pues ahora sí, todos vamos a aparecer en pantalla. ¿A poco? Sí, tú y Manelí y Dora van a aparecer en pantalla porque están invitados cordialmente por las cámaras de seguridad del Distrito Federal. Sí, 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 se busca. Ciudad Segura. Y dice Miguel Ángel que ya se inició el proceso de instalación de 7,000 nuevas cámaras de videovigilancia. Este año ya se han instalado 2,000, así que 7 y 2, todas esas. Oye, qué negociazo. Con una inversión millonaria. Qué negociazo, cómo no tuve la visión para endrogarme y vender cámaras al gobierno del Distrito Federal. Imagínate los concesionarios. ¿Quién la traerá? Que me digan, que me digan quién la trae esa concesión. Pero bueno, para nosotros es muy útil, para la ciudad. Hasta en zonas rurales van a extenderse este tipo de unidades de reconocimiento y que las placas ahora cada día son más claridosas, ¿no? Más nítidas las imágenes, pues. Sí, por ejemplo, el que hablaba que le robaron su coche. Uno dice, me lo robaron en tal esquina. Y te dicen, ah, bueno, hay cámaras en estas. Y se van a la grabación y dicen, sí, su coche pasó por aquí, luego vamos a seguirlo por aquí. Y dar un seguimiento, pues, muy certero de dónde podría estar el coche. Los atropellamientos en los que huye el responsable, lo detectan fácilmente las cámaras. Porque además, con qué claridad salen las placas. Órale. Las más de 7 mil cámaras nuevas, 3 mil, se ubicarán en zonas habitacionales. 2 mil, incidencia delictiva, donde hay más comisión de delitos. 500 más para el control del tránsito, que no es tráfico. Yo no sé por qué se empeñan en decir que es tráfico, cuando el tráfico es otra cosa. O sea, mercancías o... Influencias. O cuestiones ilegales. Y este es tránsito. Hasta dice ahí en las esquinas. Sí, fue aquella esquina famosa, ¿no? Le preguntaban al borrachito, ¿en dónde estás para irte a recoger? Estaba hablando por teléfono. Pues, en la esquina de tránsito con Mejoral. Bueno, pues, 500 para el control de tránsito y 400 para zonas estratégicas de la ciudad. Puntos, este... Estrategios. Delicados, ¿no? Que puedan sufrir un atentado, una violación. Ojalá y pongan una cámara en revolución y viaducto en la salida a Puente de la Morena, porque ahí tiro por viaje, asaltan a los... Todos los laterales de viaducto y de periférico, en las esquinas, la gente está a merced de cualquier calle. ¡Gracias!